Dicen que para ser arquero tenés que estar un poco loco y el Mono Burgos creo que aplica un poco esta teoría. No sé si lo recuerdan, debutó en Ferro, jugó en River, jugó en Atlético de Madrid, en el Mallorca y tenía recursos bastante particulares para atajar esta, como de tijera que la saca, esta doble atajada es buena. Después tiene una con el codo que es tremenda, miren esta, una frialdad. Bueno, debutó en Ferro, jugó en River, jugó en Atlético de Madrid, jugó en el Mallorca. Fue a dos mundiales con la selección argentina. La verdad un buen arquero, pero bastante particular, incluso le gustaba el rock y tenía una banda. ¿Se acuerdan de él?